La salida del volante Néstor Monge sorprendió esta semana tras ser el jugador con más minutos en la última campaña con el municipal Pérez Celedón, jugando 12 partidos completos de los 16 que jugaron los generaleños. Monge conversó con TV Sur Canal 14 este jueves sobre su salida. La verdad que estábamos tranquilos, tranquilos en el sentido de que creo que se está haciendo un torneo en lo personal regular, bueno, pero hay situaciones en las cuales uno, más allá del fútbol, uno necesita estar bien, feliz y tranquilo. Y había situaciones extra fútbol que mi persona no estaba llevando de la manera como tal vez uno se siente bien en algún lugar. Yo como le digo, antes de que se me interprete cualquier situación, no tuve ningún problema con nadie, no tuve ningún problema ni con el profe, ni con Juan Luis, ni con Omar, ni con nadie. Pero hay situaciones en las cuales ya uno como jugador, como persona, pues quiere estar bien y en mi caso no era lo que tal vez uno quería y demás. Pero bueno, se tomó también la decisión de finiquitar el contrato, me quedaba un torneo más. Con el 3 y con Juan Luis, que la verdad que tengo muy buena relación y también me hizo saber también de que el profe también era una decisión de él también, en el cual no continuara yo. Y bueno, también era algo que yo venía sintiendo, como se lo dice saber a Omar. Jugué, gracias a Dios, cuando estuve disponible siempre pude jugar, los únicos partidos que no jugué fue por sanción. Fui el jugador que más jugó, tuve cuatro asistencias, jugué de contención, jugué de central, siempre estuve dispuesto cuando el equipo me necesitó. Y creo que hice un buen torneo a lo personal, no así en lo grupal, que obviamente no jugamos tenis ni mucho menos, jugamos un deporte colectivo. Y lastimosamente los resultados no nos acompañaron. Cuando vine a México, la idea mía era venir a jugar y esperar que pasara esto de la pandemia para poder volver, porque tenía una opción ahí. Pero bueno, cuando vengo acá a Costa Rica y aparece la oportunidad de Pérez Celedón, pues obviamente es el equipo que uno lo vio nacer, que me dio la oportunidad de jugar primera división y claramente nunca hubo un pero de mi parte para jugar y para ir a Pérez Celedón. Y la verdad que yo voy al día a día, no voy pensando mucho en el futuro, pero bueno, gracias a Dios el torneo que pude hacer, pues han salido algunas oportunidades y demás. No era, y de hecho se lo dije al presidente también, que el anhelo mío es, hasta el día de hoy, poder terminar mi carrera donde la empecé, que es en Pérez Celedón. Y sabía que podía hacer un paso corto porque no me veía jugando cinco o seis años seguidos en Pérez. Pero bueno, vamos a ver si se nos dan en un futuro poder finalizar mi carrera, ojalá unos seis, siete añitos, Dios primero, en Pérez Celedón. Pero se mentiría si le digo que la idea era irme y quedar mucho tiempo, ¿no? La idea era ir, jugar, tratar de hacer las cosas bien, que Pérez volviera a estar donde merece estar. Néstor está a la espera de definir su futuro en los próximos días. Gracias.